Compañeros docentes bienvenidos a este cuarto tema de nuestro curso en él analizaremos el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos con la finalidad de conocer los pasos a seguir para implementar esta metodología te invito a revisar el acervo digital así como los documentos bibliográficos sugeridos para que puedas contestar adecuadamente el cuestionero que se te pide